Vaya, ¿por qué no? Hacer una película de un oso asesino. Cinéfilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos noticias rápidas y estaremos hablando de la próxima y muy curiosa cinta de Coca & Beer. ¿De qué se trata? ¿Es basada en la vida real? Pues bueno, hoy lo sabrán. Así que, chicos, prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, cinéfilos, a ver, esta próxima película la verdad es que sí me llama mucho la atención. Una, porque es basada en la vida real y otra porque la historia es bastante curiosa. Pues el día de hoy tuvimos el primer póster oficial de la próxima cinta de Coca & Beer. Esta película que será producida y dirigida por Elizabeth Vance. La cual nos trae una historia basada en la vida real de un oso negro estadounidense que ingirió una bolsa llena de cocaína en 1985. Aunque muchos podamos llegar a pensar de que esta cinta podría tratarse de algo cómico, pues la verdad es que no. Esta cinta es de suspenso y la verdad es que podría ser muy interesante ya que puede tener escenas bastante explícitas. Y sí, prácticamente esta cinta llegaría para el 24 de febrero del 2023 distribuida por Universal Pictures. Esta cinta, como bien lo dije, será de un oso que consumió cocaína y pues obviamente causó muchos asesinatos tras consumir esta droga. Y les voy a ser muy honesto, la verdad es que sí me llama la atención esta película. Realmente quizás ver algo ya de suspenso y de obviamente una historia basada en la vida real de la que quizás muchos no conocían. Pues bueno, la verdad es que pinta a ser una película que puede llegar a tener muchísimo suspenso y pues muchas escenas explícitas como les había dicho. Así que ya lo saben Cinefilos, el 24 de febrero estará disponible esta película muy curiosa. Así que pues nada, cuéntenme en la partecita de abajo cuántos esperan verla. Y pues nada chicos, esto les quería contar. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.